Las últimas horas en el mundo cripto sí que han estado complicadas. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo. Voy a aprovecharlo como una previa a la actualización de tipo de interés de Powell que vamos a tener aquí en el canal a partir de las 11.30 de la mañana hora de Honduras. Les dejo el enlace anclado en el primer comentario para que le den clic y puedan activar su recordatorio. Es tradición en el canal, así que veremos esa actualización de tipos. Sin embargo, se han presentado algunos datos económicos que merece la pena valorar y luego estaremos haciendo una actualización técnica de Bitcoin y otras monedas. En primera instancia, el primer dato que se presenta es el cambio del empleo no agrícola. Recordemos que la Fed tiene sus ojos puestos en el sector del empleo. Para ellos es súper importante poder hacer una normalización, le llaman, o más bien un ajuste en el sector del empleo, porque los datos que se han venido mostrando los últimos meses salían de lo normal. Recordemos que el empleo está en mínimos históricos en los Estados Unidos y personas que tengan ingresos disponibles significa que también tienen ese poder de consumo y por lo tanto el reto de bajar la inflación es mucho más difícil para la Fed. Y esto suena muy horrible. Claro, la Fed no sale a decir estamos aplicando una política monetaria estricta para que quede un montón de gente desempleada. Ellos lo que usan es la normalización, el ajuste del sector del empleo, pero que se traduce en desempleos. Por lo tanto, que se creen menos nóminas o menos puestos de trabajo es importante para la Fed para que también eso ayude a que la inflación se pueda ir reduciendo poco a poco. Y la tendencia que ha tenido el empleo no agrícola en los últimos meses ya era encrechendo. Ya íbamos otra vez hacia arriba y no como el comportamiento de finales del 2023. Incluso esta lectura, aunque es inferior a la del mes pasado, podemos ver de qué manera estaba en 208k, se preveía una caída en 179k y el dato final fue de 192k. Fue algo superior a lo que se estaba esperando. Por lo tanto, otro reto que la Fed tiene sobre la mesa. Se ha presentado el PMI manufacturero del mes de abril. Ya hemos hablado de los PMIs en el canal, la importancia que tienen esto, especialmente con los sectores industriales y de servicios y que siempre PMIs por encima de 50 puntos pueden indicar una recuperación y por debajo de 50, bueno, pueden indicar un mercado con dudas, incluso hasta eventuales recesiones en el futuro. Pero las últimas lecturas del PMI, la verdad que han andado súper cerca, moviéndose entre 50 y 52 puntos y en este sentido habría poco que rescatar. Tendríamos que esperar el resto de datos de PMIs que se dan a conocer a lo largo de la semana. Por ejemplo, aquí tenemos el dato de las encuestas Holtz de oferta de empleo en los Estados Unidos, que este sí tuvo una pequeña reducción en esta lectura que acabamos de ver y eso puede ser una noticia algo relajante para la Fed y decir, bueno, más o menos venimos haciendo que esto se pueda normalizar. Esta lectura es muy importante porque la van a contrastar con con el empleo, con el ADP que veíamos anteriormente y la Fed comenzará a hacer un análisis más profundo de qué medidas le corresponde tomar en el futuro y ver si esta tendencia le es conveniente y se va por la hoja de ruta que habían marcado. Definitivamente a Powell hoy se le preguntará mucho sobre esto y veremos cuáles son las impresiones del presidente de la Fed. Y pues bien, a nivel de eventos solo nos espera ese anuncio del phone, la actualización de los tipos de interés que será a la 12 de Honduras, pero nosotros empezamos el directo a eso de las 11.30 de la mañana, 30 minutos antes y tomo la oportunidad también para felicitar a todas las personas trabajadoras que nos siguen en este canal y que están disfrutando de su día libre. Supongo yo que si usted es emprendedor y tiene su empresa, lo más probable es que esté trabajando así como nosotros estamos trabajando, no nos damos libres ese día o lamentablemente en otras compañías donde ese tiempo o ese día libre no se lo dan. Pero bueno, mi felicitación desde aquí y ahora sí nos metemos al tema de las gráficas. Si usted recuerda, ayer estuvimos analizando Bitcoin en una gráfica de 4 horas en el muy corto plazo y veíamos cómo tenía esas opciones de acercarse a 59.700 dólares que ya era el final de los retrocesos de FIBO en el corto plazo. Mencionábamos cómo la media de 200 periodos sirvió como resistencia y además cómo se mantenía el cruce a la baja de las medias exponenciales. Entonces existía la probabilidad de poder llegar a este nivel para buscar algo de soporte y resulta que sí, que se pudo llegar a ese nivel, pero el temor en el mercado, el descuento de expectativa del que hablábamos ayer fue mayor y empujó el precio de Bitcoin hasta 56.540 dólares. Por lo tanto, en lo que compete en el corto plazo, el RCI de Bitcoin vino a tocar la zona de 24 puntos. ¿Y qué decíamos ayer? Cuando el RCI de Bitcoin se mueve por debajo de 30 y digamos lo vas a encontrar entre 20 y 25, las probabilidades de rebote son bastante mayores y es lo que estamos viendo ahora en el corto plazo, un pequeño rebote de BTC del cual yo no me confiaría porque esta zona de 57.000 no es como la zona más segura históricamente donde podrás encontrar un montón de soportes y resistencias. Tenemos aquí, digamos, esto que ocurrió a finales de febrero de este año, donde podemos justificar que salga alguna fuerza compradora, pero la realidad es que todo lo que se acerca a 50, 52 mil dólares parecen ser las zonas más importantes como veíamos en el directo de ayer y por eso vamos a subir a una gráfica diaria. Hacían una proyección de la gráfica diaria con los retrocesos de FIBO y cuáles son los niveles de compra o la expectativa que deberíamos tener con ciertos niveles. Mencionamos el 23% de retroceso en FIBO que apuntaba a esa zona de 60 mil dólares, 59 mil 700, algo similar a donde Bitcoin estuvo ayer, pero parece que esta zona ya la perdió y si te fijas donde podemos encontrar algo de soporte apunta cerca de los 52 mil dólares. Pienso que eso puede coincidir con llegar a tocar la media de 200 periodos y que ojalá la pueda usar como soporte para que a partir de aquí Bitcoin tenga un margen de recuperación importante. Pero imagínate una caída de Bitcoin a 50 mil dólares ya puede ser un precio más llamativo para las personas que se habían quedado esperando y que dicen quiero acumular una cantidad de dinero más importante con vistas de que esos 74, 75K puedan repetirse. Sería un 50% de beneficio comprar Bitcoin en 50 y que este repita ese máximo histórico de 75. En términos diarios el MACD igualmente apunta a la baja y el RCI es de irlo observando con cuidado porque el RCI ya se ubica en 32 puntos y claro ya cuando entra a la zona de 20 o 30 las probabilidades de rebote son mucho mayores. Por eso pienso de que mientras más se acerque a los 52 mil dólares la fiabilidad de rebote puede ser mucho mayor en comparación a lo que estamos viendo ahora mismo. Nada más es una opinión ya veremos la dinámica de mercado y qué es lo que dice o hace Powell durante esa rueda de prensa que obviamente también terminará influyendo. Quiero añadir otros comentarios sobre BNB por ejemplo que me lo estaban preguntando ayer y me decían cuáles son esos niveles donde puede retroceder y fíjate que BNB está como una piedra en especial desde que desde que Binance lanza el Megadrop esto permite que mucho BNB ya quede bloqueado para ir cosechando las recompensas web 3 que Binance va a repartir. Por lo tanto con ese BNB bloqueado y que mucha gente lo hace hasta 120 días ya no está la misma disponibilidad de moneda para que se pueda vender en el mercado. Esto no significa que BNB no pueda tener correcciones importantes sin embargo ahora hay mucho BNB que antes se vendía en el mercado que quedará totalmente bloqueado. Y si no tienes claro a qué me refiero te dejaré este vídeo en la esquina superior derecha donde explico la nueva forma de recompensa de Binance con sus famosos Megadrops. Entonces en el caso de BNB tocó ese 23% de retroceso FIBO de 540 dólares y la proyección sería una caída hasta 475-480. Está un poco difícil que se baje de esas alturas pero tú ya sabes cómo es el mercado. Ocupa solo inyectar un poquito de miedo y con eso es suficiente para que las cosas ya se empiecen a descontrolar. Hablemos un poco sobre AVAX ya que también supervisábamos con mucha atención esta zona de los 30 dólares. Es donde más fuerza compradora ha encontrado AVAX para poder sostener su precio. Pero en caso de que llegue a ceder este nivel que sí es importante y que tiene historia yo creo que desde el 2021 más o menos fue importante en el 2022 y está siendo importante en este momento. Pero en caso de que AVAX llegase a perder ese nivel yo creo que la moneda se acercaría mucho a los 20 dólares. Atención especial aquí a los operadores de largo plazo y que andan buscando una oportunidad en esta moneda. Hablemos un poco sobre Ethereum. Ya está cotizando en 2.900 dólares. Retrocedió hasta el 50% de FIBO. Ya es una caída más interesante pienso yo. Aunque la mayoría de holders y por lo que he percibido en comentarios y todo a la gente le encantaría que Ethereum retroceda otra vez a 2.000 dólares porque tienen la expectativa de que a partir de ese precio te puede hacer un 5x en el futuro en el siguiente bullcrum. Bueno vamos a ver si esa caída llega a ser posible pero por ahora la zona del 50% de FIBO resiste muy bien. Está soportándolo muy bien y si la llega a perder posiblemente se acerca a 2.500 dólares pero ojo eso coincidiría también con la media de 200 periodos y en ese sentido pues hombre a lo mejor ahí encuentra algo de soporte y el precio vuelva a subir. Y me gustaría terminar este vídeo haciendo un comentario sobre Solana. El descuento de Solana sí que está siendo mucho más importante. Desde los 210 dólares hasta este nivel ha bajado un 43% total. La zona del 38% de FIBO creo que ya la podemos dar por perdida y la zona clave a probar serán estos 109 dólares que tenemos por aquí. 100, 109. Lo comentábamos en el vídeo de ayer que Solana estaba probando este nivel pero que en caso de perderlo este 50% de FIBO sería muy importante y ojo porque va a coincidir con la media de 200 periodos y en caso de que la llegue a perder es seguro de que Solana estará cotizando por debajo de los 100 dólares buscando este 61% de FIBO en torno a unos 85. Creo que ahí la oportunidad también puede volverse más llamativa para aquellos que con buen criterio han dicho ojo que comprar ya Solana en 200, 190 dólares ya está muy cerca de su máximo histórico y puede ser complicadito. Entonces yo pienso que si nos puede dar un retroceso entre 110 y 85 dólares eso estaría mucho más conveniente. El MACD sigue apuntando a la baja y en el caso del RCI lo tenemos en 32 puntos. Fíjate que igual Sol acostumbra llevar su RCI hasta unos 25 puntos así que podría ser coincidente. Pueden conectar de que el precio esté cotizando por debajo de los 110 dólares que a la vez se encuentre con la media de 200 periodos y ya tengamos un RCI que esté sobrevendido que permita hacer un rebote importante en Solana. Solo el tiempo no tiran, pero bueno, esta es la situación. Es importante tener identificadas estas zonas porque si el discurso de hoy no es tan optimista, si las noticias no son muy buenas para el mercado, será bueno tener identificado esto porque tú ya puedes dejar tus órdenes de compra establecidas y por lo tanto aprovechar cualquier movimiento que se dé cuando no estás frente al ordenador y para eso te estaré dejando también un vídeo aquí de todos los tipos de órdenes que existen en las plataformas para que puedas utilizarlas a tu favor. Te espero a las 11.30 de la mañana, hora de Honduras y estaremos profundizando en estos análisis y también en otros indicadores económicos. Hasta la próxima.